tus sentimientos a flor de piel tu música en romántica XHT AM 96.1 FM y XT AM 640 AM romántica con 10.000 watts de potencia fluyendo tus emociones desde carretera Victoria Amante kilómetro 2 Colonia Las Brisas Ciudad Victoria Tamaulipas déjanos escucharte treinta y uno dos ochenta y tres cincuenta romántica una emisora de Grupo AS de Radiorama